¡Hola amigos catamarqueños! Soy el Oficial Gordillo y los espero este sábado 16 de abril a las 22 horas en el Cine Teatro Catamarca para que disfruten de mi nuevo show, sí, Gordi Show, el nuevo operativo del Oficial Gordillo, ese que fue éxito en Carlos Paz. Bueno, ustedes lo pueden disfrutar ahora este sábado 16 de abril a las 10 de la noche en el Cine Teatro Catamarca. ¡Vayan! Porque se van a pegar una clavada más o menos, igual que se han pegado los cordobeses. ¡Un abrazo grande y los espero! ¡Catamarca, querido!